El IFPO, Izquierda Democrática e Innovación Política, 15 años. El Instituto de Formación Política Económica y Social es una ONG fundada en 1996, dedicada a la formación de recursos humanos para la gestión pública y la competencia política, vinculado desde sus inicios a los sectores juveniles y progresistas del radicalismo. El IFPO mantiene una fuerte relación con los gobiernos locales y pone foco en los temas más novedosos de la agenda política. Está estructurado en áreas calidad social, economía del desarrollo, reforma del Estado y universidad. El IFPO trabajó en distintos lugares de la provincia y del país en cuestiones relativas a la economía social, el desarrollo económico local, la cuestión de género, los derechos humanos y el medio ambiente. En línea con el objetivo de mejorar las capacidades para la competencia política democrática, dispone de un departamento de marketing político y realiza talleres sobre planificación política y campañas electorales. Realizamos encuestas y seguimiento de la opinión pública en varias localidades santafesinas y llevamos a cabo importante difusión sobre el sistema electoral de boleta única en la provincia de Santa Fe. Su equipo técnico de economía elabora desde hace varios meses un índice de variación de los costos industriales del Gran Rosario, denominado CIR, Costo Industrial Regional, que se ha convertido en un punto de referencia para las pymes y la prensa especializada. Decidido impulsor del Frente Progresista desde sus inicios, trabaja por fortalecer su identidad y mejorar su institucionalidad. Ha impulsado todas las ediciones del Foro Social, Económico y Político de Santa Fe. No es una organización técnica neutra, es una organización social que articula acción militante y conocimiento, dispuesta a mejorar la calidad de la política mediante la innovación, apostando a una construcción de izquierda democrática. El IFPO fue una de las primeras agrupaciones en utilizar las herramientas del activismo digital y una fuerte presencia en las redes sociales. Su estrategia de comunicación se desarrolla a partir de su blog. Nuestra idea es que sin renunciar a las identidades partidarias, se puede optimizar la integración y la competitividad electoral de una propuesta transformadora. Desde el IFPO señalamos la importancia de la expansión y la profundización del Frente Progresista. El 18 de febrero de 2011, el IFPO emitió una declaración política que valoriza positivamente los logros del gobierno del doctor Hermes Wiener. Resalta el rumbo de cambio de la provincia, apoyando de manera explícita la fórmula de Antonio Bonfatti y Jorge Gen, para gobernador y vice para las elecciones recientes de la provincia de Santa Fe. El IFPO ha desarrollado trabajos de investigación nucleados en la herramienta digital Producción y Provincia y expuestos en los distintos números de la revista Notas. Son las áreas de trabajo y sus responsables. Costos de la industria, Marcelo Vila Ortiz. Transporte y desarrollo logístico, Raúl Negri. Promoción de exportaciones y comercio exterior, Daniel Galaverna. Emprendimientos productivos y desarrollo local, Víctor Rodríguez. Política ciudadana e inclusión social, Nolasco Salazar. Derechos humanos e igualdad de género, Marianela Vinci Guerra. Medio ambiente y municipios saludables, Carlos Giuliani. Producción primaria, Alejandro Sarapura. Desarrollo social, Braulio Soria y Esteban Candia. Niñez y minoridad, Lucas Michelot. Enlace legislativo, Emilio Tuna Granero. Política universitaria, Fabio Gandolfo. Economía, Gabriela Espinosa. Historia partidaria, Abel Bonaro. Nuevas tecnologías, Daniel Paz. Comunicación digital y medios, Gianina Fernández Casarotto. La dirección ejecutiva del Instituto es coordinada por Gustavo Velázquez. Y también colaboran en las tareas de vinculación territorial y organización general Ricardo Waters, Guido Ineichen, Daniel Tonelli, Víctor Bocco, Raquel Roberti, Carlos Pelosi y los miembros de la agrupación juvenil Arturo Illia. Nuestro presidente, Ángel Elías. ¡Gracias! Gracias por ver el video.